Y todo estaría bien si no fuera por los murciélagos. Y cantaré Siddharida y Dana. Así es como en la antigüedad los Jutsulos comenzaron sus canciones, glorificando así al misterioso dios del ganado y la riqueza Siddharida, así como a la diosa del agua, Dana. Y hoy con ustedes no está Dana, sino yo, Sasha, y como siempre estamos conociendo algo nuevo. Entonces, hoy los invito a acompañarme durante mi viaje por leyendas y distintos cuentos interesantes de la región de Jutsulos. Si te interesa, llena una taza de tu bebida caliente favorita, acomódate bien y... ¡vamos! Cherimosh. Es un río que aparece en muchas canciones y sobre el cual se han escrito muchos poemas. Pero ¿habíamos pensado alguna vez cuál es el significado de esta palabra? Investigadores y historiadores locales afirman que esta misteriosa palabra en sánscrito significa ruidoso, tormentoso. Es probable que este rasgo característico principal del río de montaña, su turbulencia y ruido, sea reflejado por nuestros antepasados en su nombre moderno, Cherimosh. Ya llegó la hora de seguir con nuestro viaje y seguir adelante, pero la turbulencia de Cherimosh me tiene hipnotizada, me fascina y no me deja apartar la mirada. Yo no sé cómo irme de aquí, simplemente míralo. La ladera Zóquilska se encuentra a orillas del río Cherimosh, casi en la frontera de las regiones de Ivano-Franquís y Cherimitzí, cerca del pueblo Tudí. La ladera tiene 250 metros de largo y unos 100 metros de alto. Hay muchas historias de la antigüedad de que en la ladera Zóquilska se encontraban altares paganos. El recuerdo de aquellos tiempos se conserva en leyendas y cuentos de los Jutsulos. Se rumorea que en esta montaña vivía el mítico rey Jutsul. Cuenta la leyenda que el rey Jutsul comenzó a burlarse de sus dioses y estos se enojaron con él, arrojándolo desde la ladera Zóquilska con todos sus seguidores. Ahora el rey rebelde duerme en algún lugar debajo de Cherimosh y se despierta brevemente cada 7 años. Cuenta la leyenda que si durante el día de Ivana Cupada, 700 halcones se multiplican por 7 sobrevolando la ladera Zóquilska 7 veces, solo así podrá revivir el orgulloso Jutsul para siempre. En realidad, el nombre mismo de la ladera se explica por el hecho de que los halcones añitaran aquí hace mucho tiempo. En la actualidad, solo de vez en cuando se pueden ver. Bueno amigos, ahora estamos subiendo a la cueva de Doughbush y básicamente todo este tramo que caminamos lo podríamos haber hecho en auto. Literalmente por ahí unos metros abajo se acabó el camino y ahora hay que caminar de todos modos. ¿Cuántos kilómetros aún? No sé, porque para mí es mejor no saber cuánto me falta para llegar. Así estaré caminando tranquila y feliz. Y si me dijeran que faltan unos 10 kilómetros, les respondería que no seguiré caminando. Pero luego, cuando lleguemos, les confirmaré. Amigos, ya por fin llegué a la cueva de Doughbush. Empecé la subida desde el pueblo Pitzaharechi que queda en la región de Chernitsi. Fueron 2 kilómetros y medio de subida. La ruta no fue difícil, pero yo les recomiendo. Si ustedes saben que van a una caminata larga por varios días, no lleven con ustedes mucha comida pesada. Si no, la subida se las regalo. Pero de esto hablaremos en alguna otra ocasión. Y ahora vamos a bajar a la cueva porque tenemos que ver qué hay ahí, ¿no? Y también aprenderemos una nueva leyenda. Hay muchas arañas. Y el agua gotea. ¡Wow! ¡Se ve chévere! ¡Vamos! Esta cueva lleva el nombre del legendario héroe popular Olexa Doughbush, el llamado Robin Hood de los Jutsulos. Olexa estaba robando a terratenientes, ricos arrendatarios y prestamistas, así como a nobles polacos. Y distribuyó el botín a los campesinos. Se formaron leyendas e historias populares sobre su vida, hechos de coraje y valor. Su imagen se incluyó para siempre en el folclore ucraniano, húngaro, moldavo y polaco. Según la leyenda, en 1740-1741, el líder de Oprishki actuó con su destacamento cerca de las aldeas de Pizaharici y Rostoke. Esta cueva fue uno de los refugios de los rebeldes y se dice que tenía 30 metros de largo. Luego se inundó y ahora solo tiene entre 7 y 10 metros de largo. Hay varias cuevas en las que Doughbush se escondió en los cárpatos. Según la leyenda, en una de ellas escondió sus tesoros. Quizás incluso aquí mismo. Y todo estaría bien si no fuera por los murciélagos. ¿Ustedes también tienen miedo de ellos? Me estoy escapando de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ayer, después de que escapé de la cueva de Doughbush, fuimos a la cordillera Beriska, donde pasamos la noche. Y hoy continuamos nuestro viaje. Ahora cruzaremos el paso de Nimčić. ¿Y a dónde vamos? Vamos a las laderas Projati Kameni, que en español serían las piedras perforadas. Y luego, cuando lleguemos, les diré cuántos kilómetros son hasta allá. 4 kilómetros de camino desde la cueva de Doughbush hasta el paso Nimčić y ya estamos aquí. Aquí podemos ver un montón de carteleras con diferentes temas. Decidí leerles algunas frases de una que me llamó la atención. Es sobre la curación de los jutsulos. Los jutsulos tratan los dolores de cabeza vertiendo en la cabeza agua fría de manantial hasta que la cabeza deja de doler. El estreñimiento se cura con vidrios rotos. ¿Por qué no? Y la mordedura de una serpiente se trata con ajo. Pero no sé cómo exactamente. Si hay que comerlo o si hay que rozarlo donde te mordió la serpiente, no sé. Y dice que esto fue escrito por el doctor Raymond Kindle, Viena, año 1894. Hay mucha información interesante sobre cómo hay que curarse de cualquier cosa. Si ustedes decidieron tratarse así, la responsabilidad no sería mía, sino del doctor Raymond Kindle y yo sigo adelante. La responsabilidad no sería mía, sino del doctor Raymond Kindle y yo sigo adelante. La responsabilidad no sería mía, sino del doctor Raymond Kindle y yo sigo adelante. Desde la antigüedad, los Jutsulos consideraban sagrados la tierra, el fuego y el agua. Pasaron los siglos, cambiaron cientos de generaciones, pero los antiguos Jutsulos conservaron los testamentos de sus antepasados y los transmitieron de generación en generación hasta actualidad. Se sabe que los Jutsulos creían en el poder curativo del agua y durante los días festivos santificaban los manantiales. A dos kilómetros hasta Proteaticamania hay un manantial donde se puede recolectar agua fresca, buena y saludable. Y es exactamente lo que voy a hacer ahora. ¡Suscríbete al canal! Todavía no sé cómo, pero deseenme buena suerte. ¡Suscríbete al canal!